¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa de Análisis Política y Actualidad. Está con ustedes Alberto Franco. En el programa de hoy queremos tratar la seria problemática de la migración, de aquellos compatriotas que decidieron retornar al país tras una larga estadía, a veces corta estadía, fuera de su patria y de nuestras fronteras. A ver si es que al regreso encuentran apoyo para reiniciar su vida en este su país, que en algún momento sintieron la necesidad de dejarlo. ¿Los ha beneficiado o no la nueva ley de movilidad humana? Este tema lo vamos a tratar con nuestros invitados, quienes se encuentran ya en nuestro estudio de la capital de la República. Ellos son Hipatia Campos, presidente de la Asociación de Migrantes Retornados. Isabel Ordóñez, también migrante retornado, presidenta de la Cooperativa Agropecuaria de Migrantes. Y Jofre Pinzón, presidente del Movimiento de Familiares y Migrantes. Vamos a iniciar nuestra conversación con Hipatia Campos. Hipatia, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal el clima de Quito? Muchas gracias. Sí, bien. Sí, está bastante caliente. Muy gentil Hipatia. Pero antes de entrar en antecedentes, vamos a tener un reportaje en torno al tema de hoy, preparado por nuestro Departamento de Producción de Opinión y Noticias. Adelante. Los migrantes son iguales ante la ley. Ese fue el mensaje del entonces primer mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, cuando firmó el ejecútese de la Ley de Movilidad Humana, el sábado 28 de enero del 2017. Esta normativa garantiza los derechos de las personas en situación de migración. Así consta en el segundo inciso del artículo 11 de la Constitución de la República. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, y que nadie podrá ser discriminado por su condición migratoria. El ingreso, tránsito, permanencia, salida y retorno de personas en movilidad desde o hacia el territorio ecuatoriano es parte de lo que establece la nueva legislación. Los principios de la Ley de Movilidad son Esta normativa también tiene como objetivos atender las necesidades de la ciudadanía, y en especial de los migrantes, pensando en sus derechos y en su seguridad humana. Para los ecuatorianos que residen en el extranjero, la ley reconoce su derecho a la participación política, acceso a becas, educación a distancia, establece normas para la repatriación de cadáveres, búsqueda de personas desaparecidas, protección consular, salud, acceso a la justicia, servicios de registro civil e identidad. La propuesta de una legislación en materia de movilidad humana constituye un importante paso en esta nueva forma de construcción del buen vivir para los ecuatorianos en el mundo y para aquellos que viven en el Ecuador. Y Patia, entrando ya en nuestro tema, ¿qué tiempo vivió usted fuera del país? 15 años. ¿Por qué se fue? Primeramente porque mi familia no tenía los suficientes recursos para poderme costear una universidad, y tuve el sueño de estudiar comunicación social, y pensaba que si llegaba a Alemania podía trasladarme a España, donde había, pues, una buena educación periodística, ¿no? Yo tenía la idea de ser periodista. ¿Todo ese tiempo permaneció en España, en Alemania, o viajó por algún otro país? En Alemania, no fue en Alemania, yo nunca pude llegar a España, luego a los años por paseo, pues, siempre visitábamos ese país, pero me radiqué directamente en Alemania. ¿Logró su sueño de estudiar comunicación? No, lamentablemente no, tuve los primeros seis años que trabajar limpiando hoteles, trabajé unas cadenas grandes de hoteles, ocho horas diarias, vendía habitaciones por día, durante seis años y medio. Luego tuvimos la ventaja de que el gobierno socialdemócrata dio mucha apertura a los extranjeros, y pude acceder a un estudio del idioma alemán durante ocho horas, durante doce meses. Luego pude acceder con esa beca, tuve una muy buena calificación, y accedí a una beca del Estado alemán. Pude estudiar, se llama electrónica de sistemas, y luego me especialicé en bioinformática, ¿no?, con una beca del Estado. ¿Con ese estudio, cómo así decidió volver al Ecuador? Fue por temas de salud. Yo trabajé cuatro años en la Estación Espacial Alemana, primeramente ingresé como practicante, y luego fui nominada como de planta, ¿no?, después de que ya me gradué. Fue un trabajo, bueno, muy bueno, bastante bien, pero lamentablemente por temas de salud tuve que abandonar el empleo y, pues, dirigirme a Ecuador con mis dos hijos, y, pues, intenté emprender aquí, ¿no? Lamentablemente hubo un tema, un problema con mi título también, que hasta ahora no he reconocido, y, pues, nunca pude trabajar con esta titulación. Entonces decidí por el emprendimiento, y desde que llegué al Ecuador soy independiente, nunca he trabajado para nadie, siempre me he buscado yo mis propios recursos, ¿no? De alguna manera trajimos algo de dinero. Tenía propiedades en ese tiempo, tenía unas dos casitas que me aguanté a comprar en los 15 años, pero para poder emprender, y como sin dinero, pues, yo creo que traje unos 3 mil euros en la mano. Tuve que vender una de mis casas para poder pagar algunas deudas, y la segunda, pues, la vendí por conformar una compañía para poder importar equipos electrónicos, la cual, pues, por falta de educación financiera, entiendo yo ahora que la perdí, pues, perdí todos mis bienes, y he vuelto a emprender, tengo un nuevo emprendimiento en el tema de salud, y necesitamos ese apoyo del Estado, del gobierno, que nos dé créditos para engrandecer el emprendimiento que ya hemos dado inicio, ¿no? ¿Qué tiempo tiene que regresó hoy, Patia? Aproximadamente 8 años, 7 años y medio. ¿Se puede decir que usted ya se reinsertó nuevamente en el Ecuador? Digamos que, en cierto modo, sí. Bueno, hemos... Yo me fui muy joven del país. Digamos que ahora nos hemos adaptado. Somos personas bastante adaptables las personas que salimos del país, y hemos sobrevivido, ¿no? Pero no se han brindado esas oportunidades que nosotros esperábamos, ¿no? Nosotros somos un capital humano muy valioso. Tenemos ideas de emprendimiento bastante buenas, y pues el hecho de no tener ese apoyo gubernamental nos ha cortado mucho esta posibilidad. Reinsertada, no sé si poderlo decir, lo que es sobrevivimos. Y, Patia, ¿qué apoyo concreto buscan ustedes del gobierno? En concreto, ¿buscan financiamiento, buscan cultura, educación? ¿Qué buscan empleos? ¿Qué es lo que buscan? Bueno, nosotros hemos reunido todas las necesidades de los migrantes. Esa es nuestra batalla hasta el día de hoy. Nosotros necesitamos créditos directamente, que se nos segmente en la banca pública, y que a través de eso se queden líneas crediticias bajo nuestras condiciones. Es decir, nosotros no tenemos un trabajo estable, obviamente no podemos tener un rol de pago. Tampoco tenemos una afiliación al seguro. Muchos ya no tenemos bienes. Entonces, nuestra condición es muy extrema, y necesitamos que eso sea considerado en una línea crediticia para que se utilice la aparatura que existe ahora al momento. Lo que el gobierno ha hecho es, a través de los fondos de garantías públicas, apoyarse en las cooperativas privadas. Es decir, que ellos nos ofrecen un paquete, entre comillas, para los migrantes, al 17,5% y hasta 20 mil dólares, pero a través de la banca privada. La CONAFIP les fondea a ellos a un 4,5% y a nosotros nos ofrecen a un 17,5%, más los gastos administrativos de las cooperativas, que nos llega a un interés de un 22, 23, hasta 24%. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se cambie ese andamiaje y se traslade a la banca pública. Y Patia, usted acaba de decir algo muy delicado, que a ellos los fondean en el 4. algo por ciento y a ustedes les replican ese crédito sobre el 17%. ¿Cómo es eso? Exactamente. Bueno, la CONAFIP fue creada para fondear a instituciones de la banca privada para dinamizar la economía, se entiende, en algún documento que leí. Entonces, la manera de dinamizar es que el Estado le presta a la banca privada el dinero a un muy bajo interés y ellos se ganan, bueno, no es ni la mitad, es un interés de usura. El 17,5% es lo que las cooperativas que tienen convenio con la CONAFIP o están certificadas por la CONAFIP nos ofrecen en ese interés. Es lo que nosotros reclamamos. ¿Por qué tiene que utilizarse la banca privada para estos fines a los migrantes si pueden utilizar muy bien la banca pública y darnos un interés del que maneja actualmente? Digamos, un 9%, un 8%, hasta 7,5% tengo entendido que maneja CFN. Entonces, queremos que se traslade todo eso hacia la banca pública y se cree una política de Estado para migrantes. Pero se supone que la política de Estado está dada y se la maneja a través de la Ley de Movilidad Humana que tiene dedicatoria para ayudar a los migrantes retornados. ¿Qué pasa con eso? La Ley de Movilidad Humana en el artículo 34 dice que nosotros tenemos derecho al acceso al sistema financiero. Si nosotros analizamos minuciosamente esa ley, ese artículo en especial, derecho al acceso al sistema financiero tenemos todos los ecuatorianos mayores de 18 años. No es un beneficio. No hay una preferencia en eso. Segundo, dice que nosotros no tenemos que, no se nos va a pedir un historial crediticio. Cuando uno no tiene una cuenta en una cierta cooperativa y quiero hacerme un crédito en una cooperativa X, también me consideran como ecuatoriano común y corriente, también que no tenga un historial crediticio. Entonces, tampoco vemos el beneficio. Hablan del fondo de garantías públicas, que de pronto el emprendimiento podía quedar como garantía, pero nosotros no podemos acceder a un crédito al 17,5% para emprendimientos. Es demasiado elevado. Tendríamos que producir de lo que produzcamos un 70% para poder cubrir los gastos del banco, del préstamo, y para nosotros poder sobrevivir. Entonces, queremos que eso se reconsidere. No sé bajo qué parámetros ellos han decidido que el 17,5% es un interés viable para nosotros. Hablamos de la ley exclusivamente. Ya, sí. Respecto al tema del interés, ¿existe una regulación de que permite que los intereses sean cierto número de puntos sobre el máximo interés calculado por el Banco Central? ¿Esto se compagina con la ley o no? Bueno, banca pública maneja intereses a partir del 7,5% dependiendo de los montos. No hablemos de CFN, Ban Ecuador. Pero si nosotros utilizamos como intermediario a la banca privada, obviamente los costos no van a ser los mismos. No entendemos por qué lo hacen. Nosotros hemos pedido, llevamos años pidiendo que se rectifique eso y que se utilice la aparatura crediticia. No necesitamos cambiar nada. Simplemente tiene que haber un traspaso en la oferta crediticia. No hacerlo por la banca pública, sino por la banca privada. Y que se manejen y se respeten los intereses que la banca privada lo considere, ¿no? ¿El Banco del Pacífico, que es banco privado, pero en manos del Estado, no han intentado ustedes trabajar por ahí? ¿Sí? ¿Con el Banco del Pacífico? Al 15% es el porcentaje más bajo que nos ofrecen ellos. ¿Este crédito que ustedes buscan o que aspiran estaría dirigido a qué? ¿A emprendimientos, a poner negocios, a cancelar deudas? ¿A qué estaría dirigido? Ya, bueno, tenemos que tomar en cuenta un punto muy importante, ¿no? Porque muchas personas piensan que nosotros queremos que nos den el dinero a dedo. Y eso no es cierto. Lo que nosotros queremos es que trasladen todo ese andamiaje crediticio desde la banca privada a la pública con un proyecto. Nosotros queremos presentar proyectos que son sustentables, sostenibles y viables, ¿no? Con una tasa de retorno asequible y que se nos califique para que se nos dé el dinero. Y obviamente ellos creen los mecanismos de vigilancia para que nosotros podamos tener la rentabilidad que esperamos de ese dinero. No queremos que nos regalen nada, queremos que nos presten el dinero. Muchos de los compañeros tenemos emprendimientos ya en camino, muchos quieren emprender y necesitamos que se analice cada caso, ¿no? Pero que se tome en consideración ese punto muy importante, que nosotros no tenemos trabajo y no podemos presentar un rol de pago. Y tampoco tenemos bienes. Entonces, que se haga cargo el Fondo de Garantías Públicas, que ya está trabajando a través del sistema de la CONAFIP, incluso CFN tiene esto también, pero que se nos dé en la línea crediticia segmentado para nosotros en esas condiciones. Eso es lo que nosotros pedimos. Existen posiciones varias respecto a la condición en la que se debe tratar al migrante que regresa o al migrante que retorna. En el caso de los migrantes, normalmente traen algo de dinero o han comprado alguna situación en el país, salvo muy pocos retornan con las manos absolutamente vacías. ¿Usted qué dice? Bueno, hablemos primeramente de que de pronto, antes de la burbuja inmobiliaria en España especialmente, podría haber sido que sí. Ahora los compañeros no tienen ni siquiera para el pasaje. Tenemos el otro grupo de retornados forzados. Con las políticas estadounidenses en el tema migratorio se ha endurecido la situación y los compañeros regresan literalmente con una mano adelante y otra atrás. Entonces, no se puede generalizar que los migrantes venimos llenos los bolsillos. Muchos compañeros, obviamente, como nosotros, cuando regresamos hace siete años, trajimos nuestro dinerito y teníamos bienes, pero no hemos tenido trabajo, entonces teníamos que invertir o vender esos bienes para poder sobrevivir. Se malentiende que los migrantes vienen forrados de dinero y eso no es cierto. O sea, tiene que haber esa consideración especial y nosotros apelamos a la deuda moral que tiene el país con nosotros. Como dije anteriormente, no queremos que nos regalen nada. Vamos a hacer una primera pausa en mesa de análisis política de actualidad y regresamos inmediatamente para continuar nuestra conversación con Hipatia Campos, presidente de la Asociación de Migrantes Retornados. Volvemos inmediatamente. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy analizando la Ley de Movilidad Humana con Hipatia Campos, presidente de la Asociación de Migrantes Retornados. ¿Cómo nace esta ley? Escuchemos qué nos dijo al respecto Jimena Peña, impulsadora de la ley y actual asambleísta de país en representación de Estados Unidos y Canadá. Ventajosamente en la asamblea anterior pudimos trabajar esta ley, una ley que fue bastante debatida, tanto a nivel nacional como en el exterior también, una ley que fue construida con el aporte de todos los asambleístas del exterior, pero también con los aportes del viceministerio de Movilidad Humana. Lo que pasaba es que el Ecuador era un país que estaba acostumbrado a expulsar migrantes. La ley de movilidad humana sí fortalece lo que ya se había incluido en el Código Monetario y Financiero. Nosotros cuando aprobamos el Código Monetario ya teníamos insumos para poder presionar a la autoridad competente, en este caso la Junta Monetaria, para que efectivice, para que implemente esta norma que ya manda a las instituciones financieras a flexibilizar requisitos. El tema es que luego de eso se vino el terremoto y la prioridad de todas las autoridades estatales se fueron hacia la reconstrucción de las áreas afectadas. Y ahí también me acuerdo cuando conversábamos con las autoridades nos decían entendemos que hay un tema que debe, que es un mandato, pero en este momento todo el país se encuentra en emergencia y nuestra prioridad es atender a estos hermanos que se encuentran con una provincia totalmente destrozada como era el caso de Manavilla. En la Asamblea Nacional se ha creado el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana, que es un grupo parlamentario integrado por varios legisladores. De lo que acabamos de escuchar, Ipatia, ¿qué pensamos, creemos realmente que la Ley de Movilidad Humana, tal cual fue concebida, solamente tuvo el tropiezo del tiempo del terremoto? ¿O qué fallas creen ustedes que tiene, o realmente si tiene todas las bondades? Bueno, relativamente nosotros podemos decir que existe un marco jurídico. Eso es lo que los asambleístas siempre nos han dicho, que el marco jurídico está y que antes no había. Podría ser cierto de alguna manera, pero si nosotros analizamos las leyes y los artículos, o sea, en todo el articulado, nosotros resumimos que lo que quieren hacer con los migrantes es definitivamente exterminarnos. Y eso yo no creo que sea un beneficio. Que exista una ley es correcto. ¿Por qué dice que los quieren exterminar? Pero nosotros, porque tenemos, por ejemplo, consideramos nosotros que nos quieren más bien fuera que dentro del país. Tenemos una quinta transitoria en la ley, en donde hasta el 4 de este mes, bueno, agosto, se nos limitó a los compañeros que estamos dentro del país, a partir del 2007, a sacar un certificado de migrante. Personas que no pudieron sacar ese certificado, que es un 50% de nuestros compañeros, quedaron excluidos. ¿Qué entendemos con eso? Si no nos dan trabajo, no existe la reinserción laboral, no nos reconocen los títulos y tampoco nos dan créditos, ¿a qué nos están empujando a los migrantes? A retornar a los países que alguna vez nos acogieron. Y por eso nosotros decimos que esto es una ley que nos quiere definitivamente acabar. Entendemos que las personas, y tenemos muchas personas que ya retornaron, que están retornando por aviones nuevamente a España, Italia, Estados Unidos. Entonces, ¿qué beneficio presentan ellos a través de esa ley que simplemente dice derecho al acceso al sistema financiero? Eso no dice nada. Como dije anteriormente, hay que analizar punto por punto qué es lo que nos ofrecen con eso. Como migrantes hemos ido a la banca. Y Patia, aclárenos una cosa. Dice que hay un certificado de migrante que se emitió solo hasta el 2007 o solamente para aquellos que salieron hasta el 2007. ¿Cómo es el tema del certificado? Ya. A partir del 2007 se ha considerado. Nosotros en algunas reuniones hemos preguntado a los asambleístas bajo qué parámetros se decidió que el 2007 es una fecha límite para los migrantes. Migrante es migrante hoy, mañana y siempre. ¿Qué pasa con los compañeros después del feriado bancario? Toda la gente se fue por la crisis económica del país. Regresaron de pronto de dos, tres años después y ellos no son considerados migrantes. ¿Qué hacemos con los compañeros que regresaron a partir del 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006? ¿En dónde les metemos a ellos? Ellos no son migrantes como no tienen certificado porque ellos decidieron que el 2007 es una fecha límite y ya no podemos tener ningún beneficio. ¿Qué hacemos con ellos? Me pregunto yo y pregunto a los asambleístas. ¿Qué les ofrecemos a los compañeros? ¿Acaso ellos no aportaron con dinero al país? Más de dos mil millones de dólares anuales recibe el Ecuador por causa de remesas. Y nosotros tenemos que salir a la calle, a plantarnos y encadenarnos para que nos hagan caso. Pedimos que se ejecute la ley. Bien dicen ellos que hay una ley de movilidad humana, entonces que la ejecuten. Voy a hablar acerca del código orgánico monetario de la que habla la asambleísta. Eso existe a partir del viernes 12 de septiembre del 2014. Hace más de tres años tenemos ese código orgánico monetario. ¿Y qué nos decían ellos? Esperen la ley de movilidad humana para que pueda ser ejecutable. Ese código orgánico monetario está ya hace tres años en vigencia y podían haberse apoyado en este código para generarnos a nosotros un paquete crediticio y no lanzarnos a la banca privada un 17,5%. Usted insiste permanentemente en el tema créditos. ¿Es que solamente ese es el problema o también podrían ustedes manejar emprendimientos si ya están aquí a través de los créditos nacionales que pueden tener otro tipo de financiamiento? Bueno, nosotros tenemos varias temáticas. No solamente son créditos. Yo he manejado este tiempo. De hecho, la gente de Tunguragua, nosotros nos hemos iniciado a plantar en Carondelet por ese tema, porque yo tengo 150 asociados de los cuales el 95% necesitan emprender. Pero tenemos también los temas con tierras. Compañeros que regresaron con estos plan retorno y tierras, se les ofreció desde España que las tierras iban a estar libres de problemas, iban a ser adjudicadas y escrituradas. Ellos ya llevan seis años. Una de las asociaciones es la Rumiñahui. Tienen como saldo dos muertos y 250 mil dólares en inversión de abogados para poder acceder a las tierras. Tienen ejecutoriada una sentencia y no se les adjudica y no se les da las escrituras. ¿Cómo hacemos entonces? Sin escrituras y no tengo la tierra, no puedo acceder tampoco a un crédito productivo. Entonces, ¿a qué nos empujan? A que los compañeros volvamos a irnos del país. Eso es lo que están haciendo con esta ley. Y lo que están haciendo con la poca atención que nos prestan. Y Patia, ¿quiénes fueron los autores de esta ley? ¿Intervinieron ustedes en la realización de la ley o simple y llanamente se la hizo en el Congreso? ¿Intervinieron los representantes de los migrantes que están en el Congreso? ¿Cómo fue? ¿Socializaron? ¿No se habló previamente? ¿De alguna manera siempre se llamó? Yo voy a enfatizar este punto. Nosotros siempre hemos sido llamados a reuniones, socializaciones y todo. Se ha pedido que la ley se promulgue años atrás. Un mes antes de dejar el gobierno, bueno, de las elecciones, perdón, se aprobó esta ley. Pero fue hecha al apuro. Porque ya tenían ellos las necesidades nuestras. Las necesidades de los migrantes no nacen hace cuatro años, nacen hace más de diez años. Y entonces todas las asociaciones que han estado presentes en socializaciones y mesas de información y mesas de trabajo ya han dado sus puntos de vista frente a las necesidades. Y eso no se ha tomado en cuenta. O sea, no es que son nuevos en el tema. Existen asambleístas que ya son reelectos. Voy a hablar del tema del reglamento. Después que salió la ley de movilidad humana, nosotros siempre insistimos en el artículo 34 y nos dijeron que esperemos el reglamento. Hace un mes salió el reglamento en donde nosotros pensamos que después de tanto batallar y pedirles que nos ayuden con el tema crediticio porque de alguna manera tenemos que sobrevivir en el país. Entonces nos dijeron que va a salir el reglamento. Ya salió el reglamento. El capítulo 3 nos corresponde a los retornados. Y de lo único que se preocuparon ellos fue de poner en que la persona que presente documentación falsa y se autodenomine retornado va a ser castigado con tantos años de cárcel. ¿A quién le interesa ser un migrante retornado cuando no tiene beneficios? Y Patia, ¿quién hizo ese reglamento? ¿De dónde proviene? Obviamente en la asamblea. Y antes de eso nosotros hemos estado socializando el tema en la plazo. La academia se involucró. Y Patia, perdóname que le contraría, los reglamentos no vienen de la asamblea. Vienen de alguna autoridad, de algún ministerio, de alguna secretaría. ¿O de la presidencia? Bueno, entiendo que movilidad humana estaba involucrada en el tema y por eso los asambleístas nos pedían que esperemos el reglamento porque eso va a normar el tema crediticio. ¿Pero se consiguió en el reglamento que haya una normativa en torno al sistema crediticio? Nada, nada. El capítulo 3 corresponde a los retornados. Lo pueden ustedes revisar. Simplemente se habla del tema del certificado de inmigrantes si alguien falsifica documentos. Entonces nosotros nos preguntamos después de eso, ¿dónde están? ¿Por qué hicieron tanta socialización del tema? ¿Por qué nos llamaron cada vez a reuniones? Los de provincia hemos tenido que venir dos veces por semana a Quito a las mesas que ellos han organizado y siempre hemos estado dispuestos al diálogo. Ahora simplemente nosotros ya no queremos dialogar. Lo que nosotros queremos es que se ejecuten. Ya saben las necesidades. Tenemos un pliego presentado. Hemos presentado manifiestos en la presidencia de la República. Y Patia, ¿cuántos migrantes retornados hay entre las varias asociaciones en el país? Según movilidad humana tenemos 70 mil certificados y nosotros, los números nuestros más o menos alcanzan unos 150 mil a 170 mil retornados. Si se considera que del Ecuador salieron alrededor de 3 millones entonces todavía hay un grupo muy fuerte fuera del país. No, obviamente, porque los compañeros se sienten defraudados y como nunca ha habido un beneficio directo hacia los migrantes como esto del tema crediticio, tampoco el tema tierras, tampoco homologación de títulos, simplemente hemos obviado por dejar las cosas así. Pero ya ha llegado un punto en donde nosotros ya no podemos aguantar más. O sea, tenemos que tener algún resultado de tanta reunión. Claro, es así. Hacemos una breve pausa en mesa de análisis política y actualidad y al regresar estaremos conversando con Isabel Ordóñez, quien nos contará su experiencia de ser una migrante retornada. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En nuestra página de Facebook es UCSG TV y en Twitter digite UCSG sub guión TV. Ya volvemos inmediatamente. Estamos de regreso en mesa de análisis política y actualidad. Nos encontramos ahora con doña Isabel Ordóñez, presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Migrantes y Migrante Retornada, que esa es la condición esencial. Bienvenida, doña Isabel. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Queríamos conocer básicamente su experiencia, por qué se fue, cuándo se fue, qué tiempo estuvo y en dónde estuvo. Sí, buenos días. Muchas gracias por la apertura. En realidad, bueno, yo salí del Ecuador en el 2001, después del feriado bancario, fui víctima del feriado bancario. A mí me congelaron el dinero en el Banco del Progreso. Pues la situación estaba difícil, el país estaba convulsionado, una crisis terrible y, bueno, pues no se podía seguir adelante y tuve que salir del país. Me fui a Italia, tenía un pariente allá. Estuve 13 años en Italia. Pero pues vi que el país había cambiado porque se veíamos, bueno, tenía familiares, amigos, que contaban que el país estaba mejor y aún también se veía. Habían videos que el país había cambiado. Había ayudas. El mismo presidente de la República nos visitó en algunas ocasiones, tuve la oportunidad de estar presente. Y, bueno, decidí ya regresar para estar acá en el país porque es nuestro país de origen, ¿no? Dígame una cosa, doña Isabel. En su regreso, en su retorno, usted encontró las oportunidades de trabajo, encontró la oportunidad de aplicar lo que había aprendido en Italia o aquello que hacía por allá, no sé. ¿Cómo le fue? Bueno, en realidad, yo voy a ser sincera, yo no he buscado un trabajo para mí, ¿ya? Lo que sí buscábamos, nosotros nos asociamos, tenemos una asociación donde buscábamos la oportunidad, por ejemplo, ingresar al Plan Tierras, pero, pues, allí tenemos asociados, gente que está en dificultad, que obviamente no se ha alegrado inserir en el país, en nuestra economía, y buscábamos para ellos. En ese sentido, sí ha sido difícil porque, pues, no se ha hecho efectivo el Plan Tierras, o sea, no se ha podido lograr esos objetivos, como también nosotros llevamos adelante una prefederación de migrantes retornados en la cual somos muchos migrantes de diferentes organizaciones en las mismas condiciones. Isabel, esa situación de precisamente ¿cuándo regresó usted? Yo regresé en el 2013. A partir de su retorno, ¿qué ventajas ha podido encontrar y qué ha encontrado en relación a sus demás compañeros de la asociación? ¿han podido ubicarse? ¿Ha sido muy difícil? ¿Cómo les ha ido? Le digo yo, en lo personal, para mí no he buscado nada. Pues, no puedo decir que ha sido para mí duro porque aparte de eso tengo una posibilidad económica que sí, digamos, me puedo sustentar. Nosotros hemos buscado, yo como presidenta de la asociación y también al frente de estas otras organizaciones, conocemos la dificultad y la realidad de los migrantes, ellos no han logrado reintegrarse, muchos no tienen vivienda, muchos, el plan tierras no se ha dado, ya, en ese sentido, pero yo en lo personal no puedo decir, o sea, que a mí, se ha buscado algo para mí, o sea, que me han cerrado las puertas. Dígame una cosa, Isabel, ¿usted trajo bienes de allá, usted trajo dinero de su viaje al exterior? A ver, usted dice dinero. Sí, ¿usted trajo cuando regresó? No, cuando regresé yo no, pero yo había enviado anteriormente, había adquirido acá una propiedad de esa parte, sea, un departamento, pero dinero en efectivo no traje, era muy poco, solo traje mi pensión, que sí. La condición de los migrantes que van a Europa o de los migrantes que van a Estados Unidos es diferente? ¿Ustedes se refieren en el viaje? No, no solo en el viaje, me refiero a la estadía, a la capacidad de poder generar dinero. Ah, ahora, bueno, yo le debo ser sincera, yo no me fue mal en el país, o sea, allá, porque yo hice un curso y logré, bueno, inserirme allá en el trabajo, en un trabajo como el que hacía acá, yo era auxiliar de enfermería en el hospital, en un hospital de base aquí en Machala y allá logré posicionarme más o menos en el mismo cargo, ya, hice, bastante, fue el trabajo, era muy difícil porque era duro, físico, psicológico, pero, pues, yo estuve siete años trabajando en esta estructura, era una estructura sanitaria de residencia, debo decir que yo, hasta que me vine, prácticamente trabajé en esta institución, entonces, no puedo decir que a mí me fue mal, yo tenía todas las comunidades, quizás aquí tengo el mismo sueldo, más sin embargo, aquí se me hace un poco más difícil lograr tener, o sea, las comunidades que allá tenía, me parece que allá un poco la vida es un poco más fácil, es un poco más fácil, quizás le permiten vivir, pero una vez que han retornado al Ecuador, los migrantes, usted ve de que los migrantes vienen con otra mentalidad, están en capacidad de poder crear un trabajo, un emprendimiento, o definitivamente vuelven con la misma mentalidad con la que se fueron. A ver, aquí hay, habremos migrantes de todos, pero lo importante es que quizás nuestras autoridades deben entender es que los migrantes tenemos muchas capacidades, estamos, o sea, mejor dicho, tenemos un conocimiento que quizás acá no lo teníamos y lo hemos adquirido allá, culturalmente, intelectualmente, o sea, nosotros sí estamos en capacidad de generar quizás puestos de trabajo, empleo para los demás compañeros, crear empresas, somos, o sea, pensamos un poco, tenemos más adelante esa visión, o sea, no mirar solo debajo de nuestras narices, o sea, nosotros sí podemos generar, muchos compañeros yo conozco que han trabajado, han traído proyectos que tenemos nosotros que podrían dar a mucha gente trabajo. Lamentablemente, el tiempo es corto, le agradecemos profundamente por haber estado con nosotros y habernos expuesto y habernos expuesto más o menos cómo es la vida del migrante que ha retornado, nos damos cuenta por su actitud de que realmente es posible salir luego de volver. Hemos tenido con nosotros el testimonio de una migrante que retorna al Ecuador, doña Isabel Ordóñez, quien nos contó su experiencia allá y acá. Volvemos y en el siguiente bloque vamos a tener con más detalles a un migrante que retorna pero en otra condición, la del deportado. Por lo tanto, vamos a proteger su identidad. Volvemos inmediatamente. Estamos de regreso como lo habíamos anunciado con la historia de un migrante deportado al que hemos llamado Julio, nombre ficticio, para proteger su identidad por obvias razones. Julio, bienvenido. Gracias por concedernos esta entrevista. ¿Hace qué tiempo regresaste, Julio? Yo regresaría hace unos cuatro años. ¿Y qué tiempo estuviste en el exterior? Yo en el exterior residía cerca de unos 15 años. Tanto tiempo y no pudiste arreglar papeles. ¿Por qué? Bueno, en realidad es muy, muy difícil hoy en día arreglar papeles en el exterior. A veces somos engañados como migrantes, como a mí sí me ha pasado. Pues me engañaron propio, mismos migrantes allá en Estados Unidos me engañaron, entregué dinero, que ya viene este año, que ya viene el otro año, entonces nunca pude concretar mis documentos allá. ¿En qué parte de los Estados Unidos estuviste, Julio? Yo vivía en Nueva York y al principio vivía en New Jersey. ¿Tu condición de trabajo allá cómo estaba? Bueno, eran tiempos buenos, sí había trabajo, básicamente uno vive en un sistema donde uno tiene que levantarse a trabajar para poder comer, sí había trabajo, no me puedo quejar que no había trabajo. ¿Lograste recoger algo de dinero para mandar al Ecuador en beneficio tuyo o solo el de tu familia? No, 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 sí, para mí yo pude lograr mandar dinero, recolectar dinero, comprarme algunas cosas aquí en Ecuador, sí, correctamente. Julio, cuando te fuiste, ¿cómo te fuiste? ¿Te fuiste de en avión normal o utilizaste los coyoteros? A ver, no lo escucho. Cuando te fuiste, lo fuiste, ¿cómo fue tu viaje de ida? Bueno, mi viaje de ida como muchos migrantes lo han hecho, llegué a México, llegué a México, llegué a Tijuana, crucé la frontera, llegué a Los Ángeles y pues de ahí pues hasta Nueva York. Ese viaje, ese tránsito que hiciste, ¿implicó peligro? ¿Hubieron momentos de angustia? ¿Cómo se dice que es ahora? Es muy, muy, muy angustioso. Es, sinceramente, es muy angustioso. Es como un examen psicológico que a uno le dan. Tuvimos que dormir dentro de unas tuberías, en la oscuridad, caminamos en la oscuridad, dormimos dentro de unas tuberías, en realidad era la incertidumbre de si es que nos va a pasar algo malo. Especialmente, usted no conoce a nadie ahí, no hay ley, básicamente es una tierra que si le matan le matan y usted no va a poder saber, sus familiares no van a poder saber qué le pasó a usted. Sí, es bien angustioso, es bien doloroso. ¿Usted iba con ecuatorianos únicamente o habían de otras nacionalidades? Bueno, cuando nos reunimos allá, me parece, el sistema parece que trabaja así, pues allá la gente que hace el pase reúne algunas nacionalidades, o sea, el que vengan, un grupo de personas de donde vengan. Yo sí iba con gente ecuatoriana, nos reunieron y pues comenzamos nuestro viaje nocturno. Ya, ¿y cuánto le costó todo ese viaje hasta Los Ángeles? Bueno, yo diría en ese tiempo, en ese tiempo, cerca de los seis mil, siete mil dólares. ¿Y cómo lo financió? A base a préstamos, familia, la verdad que yo no tenía dinero, aquí no, no, no tenía dinero, especialmente después del feriado bancario, no, yo tuve que coger prestado aquí y allá, me endeudé, me endeudé. ¿Y por qué decidió irse y no intentar sobrevivir en el Ecuador? Bueno, el momento que yo me fui, Ecuador estaba en una crisis sumida económicamente. Para mí, lo mejor que pude ver es que fue viable irme a Estados Unidos ya que yo escuchaba historias y yo vi, no solamente escuchaba, yo vi lo que la gente compraba, sus casitas, sus carros, entonces eso me motivó porque aquí Ecuador en esa recesión podía decir que vivía, estaba muy difícil, no había trabajo. Julio, usted hace un momento en el principio de la entrevista nos dijo cuando hablábamos de la legalización de su permanencia en los Estados Unidos, usted dijo que lo engañaron algunas veces y que algunas veces algunos de esos engaños vinieron de parte de ecuatorianos mismos. ¿Cómo fue el asunto? correctamente. Cuéntenos. Bueno, usted, hay el dicho que dice el vivo vive del tonto, ¿no? y entonces allá en Estados Unidos si hay personas inescrupulosas de que ven la necesidad de uno de hacer papeles y pues le prometen, le prometen, venga, deposite tanto, ya le damos los papeles y ya estamos haciendo los papeles y así es que trabaja y uno sabe lo que pasa acá en estas redes porque uno no va a pensar que mi vecino siendo ecuatoriano o siendo paisano de uno mismo le vaya a hacer estas cosas. Entonces uno se confía y uno... ¿Qué recomendación le daría a los ecuatorianos que están en su misma condición allá? Lo que yo les recomendaría a ellos es vayan a donde un abogado viable no se dejen llevar de la de lo que la gente le presenta como una oportunidad fácil fácil de conseguir papeles. No, no, no. Vayan donde donde un abogado que sea que tenga un récord una experiencia que no se dejen llevar de oportunidades fáciles. Ahí es donde caemos. Vea, aquí está una mujer que se quiere casar con usted diez mil dólares y ahí es que usted paga el piso. Ya. Julio, volviendo al al tiempo de su trabajo ¿Usted en qué labores nomás se desempeñaba? ¿Tenía algún trabajo fijo, algún trabajo de oficina, trabajo de obrero? ¿Qué hacía? No, yo pues uno cuando llega a Estados Unidos uno pues de oficina no, sinceramente de oficina no. Es más obrero. Yo trabajaba en el sector automotriz yo pues yo empecé poniendo gasolina en una gasolinera yo bombeaba gasolina a los carros después yo lavaba carros en la calle o sea va siguiendo gradas es como gradas que usted va subiendo como pasa el tiempo usted se va mejorando a lo que hace hasta que llegué a trabajar como mecánico automotriz los últimos siete años de mi vida. ¿Y cómo y cómo así obtuvo empleo si no tenía papeles? Bueno en ese tiempo no era tan tan difícil como es hoy en día la gente le contrata porque el por el hecho de que usted es indocumentado y usted no 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 le pueden dar esos beneficios o pagarle lo que usted se merece tenían sueldos inferiores a los normales esa es la razón correctamente y entonces pero para nosotros es una gran ventaja ganarnos digamos doscientos dólares a la semana es excelente mientras tanto pues un un angloamericano ganaría tres veces esa cantidad por el mismo trabajo que nosotros hacemos pero a la vez ustedes no pagaban impuestos correctamente y de alguna manera nuestro empleador buscaba la forma de pues meternos en los libros de darnos un nombre aunque sea un nombre que no nos pertenía a nosotros pero nos daba identidad Julio y dígame una cosa dígame una cosa ya para cerrar nuestra entrevista ¿cómo se produjo su deportación? bueno mi deportación se produjo en una de las tantas batidas que hacen pues el gobierno americano no estoy culpando el gobierno de ahora es simplemente que siempre ha habido batidas y pues de una de esas batidas yo pues tuve la mala suerte de caer ¿y cómo fue? ¿simple y llanamente lo cogieron lo llevaron a un campo y lo trajeron al Ecuador o estuvo algún tiempo detenido allá? bueno esta es una esta es una conversación o una experiencia un poquito larga y es muy cruel muy cruel muy cruel una experiencia que que usted no no piensa que la va a vivir ya ¿qué tiempo se demoró hasta que lo mandaron de regreso al Ecuador? yo diría unos un promedio de unos cuatro meses el problema principal era se centraba en que la cancillería ecuatoriana no primeramente era el proceso como que tenía que reconocer que yo era ciudadano ecuatoriano ese es uno de los pasos entonces ellos se toman su tiempo o no sé en realidad cómo será el proceso de la cancillería ecuatoriana en el exterior pero no no fue fácil para mí y para muchos ecuatorianos por ende no fue fácil algunos pues salían a la semana y yo no sé pues cómo harían las cosas pero para muchos de nosotros era esperar el tiempo que la cancillería le responda al gobierno americano de que yo soy ecuatoriano ciudadano ecuatoriano de que yo puedo entrar acá y eso cogía más de 60 días y cuando llegó acá al ecuador logró trabajo logró reinsertarse bueno la inclusión social en ecuador ya que he visto tantos tantos tantas cosas magníficas del de que regresa al ecuador no los últimos cuatro años pues ha sido muy difícil para mí súper extremadamente difícil he hecho señor de todo le agradecemos profundamente por haber estado con nosotros y habernos dado habernos hablado con el corazón como lo estaba haciendo ahorita le deseamos la mejor de las suertes y esperamos de que se reinserte en el ecuador agradecemos a hipatia agradecemos a isabel por haber estado con nosotros y habernos dado su testimonio esta es la realidad de los migrantes que se fueron volvieron están con nosotros compartiendo su vida son tres realidades diferentes tres realidades distintas pero realidades al fin y están con nosotros y son más o menos ciento setenta y cinco mil los que han vuelto tenemos todavía cerca de tres millones fuera gracias amigos por habernos acompañado en este testimonio en una situación muy dura para todos los que se fueron las familias de los que se fueron gracias y será hasta otro momento gracias Gracias por ver el video.